Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Es domingo 25 de febrero del año 2024. Gracias por amanecer con nosotros. Gracias por despertar con nosotros. Bienvenidos. Presentamos Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Name Vázquez. Estamos listos los comunicadores para el desarrollo informativo de los temas legislativos de Colombia. Una dura crítica hizo durante el debate de moción de censura a la exministra Astrid Rodríguez del Deporte, el senador liberal por el Departamento de Atlántico, Mauricio Gómez Amín, uno de los citantes. Esto le dijo a Diana Morales. Feliz mañana de domingo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Iniciamos esta mañana de noticias con el llamado que se le hace al gobierno respecto a la responsabilidad política que se tuvo con la pérdida del desarrollo de los Juegos Panamericanos y cómo esto afectó al país y a los colombianos. Es por esto que estuvimos hablando con el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, quien nos habla frente a este importante tema. Por dejadez, porque nos dimos cuenta que el gobierno de Duque también tiene mucha culpa. El exministro Lucena dejó de pagar también cuatro millones de dólares en su momento y activó el inicio de una crisis que recogió después la ministra Urrutia, la dinamitó y Astrid recogió las cenizas de unos Juegos que perdió Colombia. Ministro que no cumpla nada, pasa al tablero en este Senado. Yo creo que por lo menos todos los senadores de la costa caribe deben votar que sí. Y yo quiero ver quién va a votar que no. Es que esto es defendiendo una región. Yo quiero ver si esto le pasa a los países que pasa o si le pasa a Bogotá que pasa. No, hay que defender lo nuestro. Pero creo que todo el Senado está en eso. Pero no el Senado, el país está indignado con este tema. Incluso el presidente Petro está indignado con este tema. Porque lo dijo. A su gobierno le quedó grande el tema de los Juegos Panamericanos. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Una entrevista a los medios nacionales concedió al presidente del Senado, Iván Name, en este caso al Canal Caracol, para hablar de los temas de actualidad, la elección de fiscal, lo que se viene en materia legislativa y muchos temas de interés. Informa Diana Morales. Así es, Pep. Continuando con más información del legislativo, el presidente del Senado, Iván Name, realizó un balance general acerca de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que las manifestaciones que se realizaron cerca de las instalaciones del Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero. Escuchemos. Hay una frase que yo reitero con mucho respeto a la dignidad del Parlamento y a la de mis compañeros y es, reina la calma en el Senado de la República. La han oído reiteradamente decir. Usted no ha visto que esto sea un cuadrilátero de boxeadores. Hay posiciones, pero hay en términos generales una gran calma y tranquilidad. El país está crispado, está preocupado, está inadecuadamente tratado, está maltratada la institucionalidad. Pero el Senado de la República mantiene una serenidad que yo la siento admirable. Yo pienso que el gobierno tiene equivocaciones muy grandes. Y lo dije ayer en una atención que le hice a los medios de comunicación. Bastante tardía, dos meses después, completamente riesgoso que se esté convocando al debate en las calles. Las calles fueron reemplazadas hace siglos por las instituciones. La calle recibe, por supuesto, el derecho fundamental a manifestarse. Pero la calle no puede ser un instrumento, sí, en el que se monten presiones para que las instituciones decidan, porque las instituciones son las que representan a la calle. Pero mire. Las democracias tienen instituciones que deben funcionar sin ningún tipo de presión. Esa es una equivocación con el país y ojalá no tenga consecuencias. Una guerra civil arranca, ni siquiera necesita un muerto, sino medio muerto. Las calles bloqueadas de la historia del hombre generan unos choques, una violencia y una guerra que empieza cualquier día bajo cualquier circunstancia. Por eso nosotros cambiamos hace siglos. La confrontación en los campos de batalla y en las calles por instituciones, como el Congreso, como la Corte, como el Gobierno, y ahí es donde adentro, después de lo que deciden las urnas, se definen las cosas. Nosotros tenemos la fortaleza y el vigor institucional para responder a cualquier tipo de presión. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Avanzan audiencias de la Comisión Séptima en todo el país para socializar la reforma a la salud. Se busca consensos para construir proyectos. Compañeros, muy buenos días. La Comisión Séptima del Senado de la República ha venido realizando audiencias por todo el país con el fin de socializar la reforma a la salud. Una de las congresistas más activas ha sido la senadora olivarense Nadia Vlel, del Partido Conservador, declarado en independencia. Bueno, esto es un gran ejercicio que se viene haciendo desde la Comisión Séptima del Senado. La idea es escuchar a diversas regiones del país, sobre todo a la ciudadanía en general, a las agremiaciones, a las asociaciones de usuarios, de pacientes de nuestro país, cuál es su postura frente a la reforma. La idea es que Colombia entera se una para, entre todos, poder hacer las mejores propuestas, las mejores recomendaciones y que, entre todo el país, podamos construir el mejor camino para la salud de todos los colombianos. Esta es la reforma más importante de todas. Esta es la reforma que toca el corazón de los colombianos, porque es la reforma a la salud, la reforma a la vida. Por eso es tan importante estas audiencias y que sigamos escuchando a la ciudadanía. Desde el partido de gobierno, la coalición Pacto Histórico, el senador Wilson Arias ve con optimismo el tránsito de esta iniciativa en la Cámara Alta. Bueno, creo que avanza la reforma, tanto en los temas de discusión, inclusive avanza también aquellos puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Lo cual es afortunado, porque ponerse de acuerdo en que no se está de acuerdo es un punto de partida muy bueno. Y en los consensos también tenemos grandes avances. Yo creo que nos estamos cada vez alineando más sobre una conversación franca y sensata. Yo creo que eso es un buen resumen. El senador Josué Alirio Barrera, del Centro Democrático, acepta que el sistema de salud colombiano requiere mejoras, pero que no es necesaria una reforma como la que propone el gobierno nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma porque vemos que muchas de las cosas que aquí proponen, que tenemos puntos de encuentro en ellas, mejorar el salario de los empleados de la salud, mejorar el acceso de pronto al sistema, mejorar la infraestructura en salud en todo el país, los CAPS, los hospitales, se pueden construir, todo eso se puede hacer sin necesidad de una reforma. Estamos de acuerdo que hacen falta algunas cosas por mejorar, claro que sí, pero hoy la ley permite que se entren a mejorar sin necesidad de la reforma. Hay EPS que no funcionan, hombre, acabenlas, pero las que están funcionando, déjenlas que sigan adelante. La búsqueda de consensos, el tratar de establecer un sistema de salud que mejore lo que hay, que pueda conservar aquello que funcione, parece ser el querer de los senadores de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Hacemos en Voces del Senado un análisis sobre la economía, las proyecciones de este sector en el panorama nacional. El periodista Hernando León Banegas presenta la información. Como consecuencia de los informes que se publican a diario en Colombia sobre el crecimiento económico, diferentes sectores políticos manifestaron su análisis. Desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe manifestó su rechazo a las acciones del gobierno para encaminar a buen rumbo la economía y atraer más inversión. El gobierno debería estar promoviendo la inversión privada para generar empleo y por ende acabar la pobreza. Pero al mismo tiempo este gobierno ha aumentado el costo de vida y al mismo tiempo genera menos ingresos. Conclusión, la gente tiene menos para comer, menos para gastar y estamos en un momento donde las personas, la economía familiar es absolutamente insostenible. Un dato fundamental, en el primer año de Gustavo Petro 1.3 millones de personas dejaron de comer tres veces al día. Es decir, Gustavo Petro está empobreciendo a los colombianos y es por la persecución al sector privado. Los integrantes de la bancada del gobierno Pacto Histórico frente a las afirmaciones sobre el comportamiento de la economía defendieron las acciones del gobierno para enfrentar la contracción de la economía mundial. Así lo expresó la senadora Carolina Espitia de la Comisión de Asuntos Económicos. Son la suma de multiplicidad de factores que se han venido presentando y que bueno, hoy, pues en este momento son la realidad. Pero también hay que decir y hacerle un llamado acá a todos los sectores y que este no es un momento de hacer señalamientos de quién tuvo la culpa o de quién es el responsable. Acá hay que ver cómo todos aportamos desde el espacio en el que estamos para lograr más bien que todos los sectores se dinamicen. Y acá sí es donde yo también me sumo al llamado que han hecho todos los sectores políticos a que el gobierno avance y le ponga el acelerador a la ejecución. Eso en eso sí estamos de acuerdo. A partir de hoy vamos a comenzar una pedagogía sobre las regiones autonómicas. ¿Qué son las regiones autonómicas? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la historia? Es una propuesta que viene liderando el presidente del Senado, Iván Name Vásquez. Informa Enrique Castañeda. Buenas tardes. ¿Usted sabe qué son las regiones autonómicas? No, no, señor. No sé. ¿Usted sabe qué son las regiones autonómicas? No, señor. No sé. ¿Y ustedes saben qué son las regiones autonómicas? Es una propuesta del presidente del Senado, Iván Name Vásquez, y lo que busca es cambiar el modelo geopolítico del país, dejar atrás el centralismo y que las regiones tengan autonomía económica. Lograr eso en Colombia permitiría dejar atrás la dependencia del gobierno central en cuanto a recursos y decisiones. Así las regiones tratarían sus necesidades específicas. Es decir, que un municipio o un departamento no tenga que esperar la autorización desde Bogotá para desarrollar una obra que requiera, como un hospital, un colegio o una vía para el desarrollo de la región. Nosotros nos resignamos al atraso, a la pobreza y a la guerra, que están concatenadas las tres. El país hacia adelante, la nación, que es un concepto sociológico y político, tiene que buscar un nuevo modelo geopolítico porque el que nos ha quedado del concepto bolivariano y napoleónico del centralismo es el origen de nuestras guerras. Es el origen de la pobreza y del atraso. Nosotros necesitamos un nuevo modelo que tenga que ver con regiones autonómicas, con un neofederalismo, que estemos dispuestos entre todas las fuerzas a no nacer y morir en la guerra, a no dejar el legado que recibimos, a decir en qué tipo de país queremos vivir, no solo que no nos gusta la Colombia en que vivimos. Pero esto de sentarnos a una mesa, a ver quién convence a quién, cuando el negocio de uno de las contrapartes de la guerra y no la paz, nunca nos va a llevar realmente a una solución. Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. Inseguridad en Bogotá, atracos, asesinatos, robos, delincuencia común. El senador Miguel Uribe habló con la periodista Geraldine Ávila. José Alfredo y oyentes, la inseguridad está disparada en la capital del país. La ciudadanía está muy preocupada por esta situación ya que no se sienten seguros en ningún lugar. Por esto, muchos han afirmado que la mejor solución es militarizar la ciudad. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Senador, ¿por qué cree usted que la criminalidad está disparada en la capital del país? Es evidente que la inseguridad en todo el país está disparada. La incapacidad de atenderla es evidente. Y lo que queda claro es que este gobierno, en buena parte, lo que ha promovido es una narrativa que criminaliza a la fuerza pública pero empodera al criminal. Ese es el resultado de la propuesta de Gustavo Petro de impunidad absoluta para los criminales, que no solo tiene efecto prácticamente en la ruralidad, sino también en las zonas urbanas. Y lo que es necesario es que los alcaldes y gobernadores hagan un esfuerzo adicional para contrarrestar o compensar, si se quiere, la ineficiencia de Gustavo Petro en esta materia. Y senador, ¿cree usted conveniente militarizar Bogotá? Es evidente que las capacidades del ejército hay que utilizarlas, pero lo que es evidente es que el ejército se puede utilizar incluso haciendo presencia sin armas, por ejemplo, o solo presencia sin hacer patrulla. Es decir, hay muchas posibilidades y alternativas sin llegar al caso extremo de la militarización. Ahora, lo que es evidente es que si llegara a ser necesaria ante un episodio de violencia dramático, pues al final lo que Colombia necesita es autoridad, es orden, es seguridad. Es que la seguridad no es lo mismo que el autoritarismo, que el desborde de fuerza, no, todo lo contrario. La seguridad con límites democráticos. Pero lo que es evidente es que además la seguridad no es excluyente de paz. Si lo que queremos es paz, lo que tenemos que entender es que el fin último de cualquier política de seguridad es la paz. Y la paz no puede seguir siendo asimilada a lo que Gustavo Petro hoy la quiere reducir, que es a la impunidad absoluta. Informó para Voces del Senado, Geraldine Avel. Están escuchando Voces del Senado. Se busca que el transporte aéreo en Colombia funcione mejor, que las tarifas estén acordes con la situación económica. Aquí está la noticia con Alexander Ariza. A raíz de la crisis por retrasos y cancelaciones en la operación aérea del país, en donde una de sus causas principales es la falta de controladores en las torres de los aeropuertos, desde el Legislativo se ha exaltado la urgencia de ofrecer mejores condiciones laborales y que de esta manera se ejerza con mayor propiedad esta profesión. El senador de la coalición del Pacto Histórico, Pedro Flores, visitó la Torre de Control del Aeropuerto Internacional del Dorado con el fin de conocer y entender de primera mano las operaciones aéreas en uno de los aeropuertos más importantes del país. Sobre el hecho, el senador Pedro Flores dijo. A partir de nuestro proyecto de ley, por medio de la cual se reglamenta la actividad del controlador de tránsito aéreo en nuestro país, hemos visitado la Torre de Control del Aeropuerto del Dorado en la ciudad de Bogotá, conociendo de primera mano las condiciones de seguridad de la operación aérea y las condiciones laborales de todo el personal. Todo esto con el propósito de, a partir de nuestro proyecto de ley, fortalecer la calidad y la eficiencia del servicio con el propósito de garantizar un servicio seguro para todos los colombianos en la capital. Los controladores también insistieron que hay falencias en el sistema y en la infraestructura que hacen difícil su operatividad. Así lo manifestó el controlador aéreo Andrés Felipe Arenas. Que se puedan hacer cosas desde el Senado, desde estos puntos ya más importantes, desde la parte de la visión política, para que así la labor tenga su reconocimiento y tenga un mayor alcance y visibilidad para los ciudadanos. Entonces pienso yo que eso es como lo que nos deja una visita como esta y por eso es que estamos tan agradecidos. El senador Pedro Flores realizó además una visita a la Torre y Centro de Control en la ciudad de Barranquilla, pero también lo hará en otras ciudades del territorio nacional a fin de fortalecer el proyecto de ley mediante el cual se reglamenta la actividad del controlador de tránsito aéreo de naturaleza civil en Colombia y de esta manera garantizar un mejor desempeño en el transporte aéreo y una mayor tranquilidad en sus vuelos a los pasajeros. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Fue radicado el proyecto para ponerle freno a los costos en las tarifas de reconexión de los servicios de Internet, informa Enrique Castañeda. Pepe, muy buenos días. Yo creo que a todos en algún momento nos han suspendido el servicio de celular porque se nos ha olvidado pagarlo y nos han cobrado la reconexión. Sobre este tema estuvimos hablando con el senador Julio Elías Vidal, quien radicó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que él denominó Reconexión Gratuita Ya, con el que se busca eliminar los cargos por reconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones, telefonía, Internet y televisión. Lo hemos denominado Reconexión Gratuita Ya y está destinado a los cobros de reconexión en los servicios públicos de telecomunicaciones. Estos son telefonía, televisión e Internet. Según el senador, los usuarios que trabajan desde casa o con alguna plataforma y le suspenden el servicio tienen un triple castigo. Bueno, ventajas muchas, obviamente. Hay personas que se están viendo perjudicadas porque estas empresas le generan un triple castigo. De por sí, una persona que trabaja con su servicio de Internet, por poner el ejemplo, aunque le suspenden el servicio, ese es suficiente castigo para él porque ya no tiene el material con qué trabajar. Aparte, le cobran una reconexión, ese es un segundo castigo. Y aparte, en el mes siguiente, le cobran el mes completo. Si el servicio demoró suspendido 10 días, ¿por qué le van a cobrar el mes completo si hubo 10 días que no lo recibió? También nos contó el senador que las empresas de telecomunicaciones afirman que el proceso de suspensión y reconexión genera gastos excesivos y esto se hace únicamente oprimiendo un botón y lo cobran como si estuvieran desplazando un batallón de operarios. Obviamente, las empresas se cubren en que ellos a eso les generan unos gastos, gastos que nosotros en realidad no vemos, gastos que nosotros en realidad no vemos. Porque estas empresas, ya sea desconectarle o reconectarle el servicio a los usuarios, simplemente presionan un botón y ya. O muchas veces, un sistema que al no ver el pago reflejado, suspende el servicio. O al ver el pago reflejado, lo reconecta. Entonces, ¿en qué gasto incurren las empresas en eso? En ninguno. ¿Por qué se lo reflejan a los usuarios? Para Voces del Senado, este fue un informe de Enrique Castañeda. Al aire, Voces del Senado. Esta semana hubo intensa actividad del presidente del Senado, Iván Name. Esta semana, el presidente del Senado, Iván Name, se pronunció frente a algunos hechos que han generado preocupación en el país sobre temas como las garantías de las instituciones en el ejercicio de sus poderes, los cambios en el gabinete ministerial y la posibilidad de darse una brecha entre su partido y el gobierno. Iniciando, el presidente del Senado se pronunció frente al respeto por las ramas del poder y que hechos como las manifestaciones contra las Cortes recientemente no deben darse, pues este tipo de presiones perjudican la democracia. Muy inconveniente la convocatoria a las calles de lo que debe sucederse dentro del Capitolio o de las decisiones que debe darse dentro del Poder Judicial. Eso genera prioridad. A mí no me parece responsable con el país, con nuestro tiempo, con la nación. La convocatoria a las calles para que se den como presión sin que ello implique que no haya el derecho ciudadano de manifestarse. Pero debemos tener prudente manejo de convocatorias de tipo político o electoral que generen actitudes de presión al borde de las decisiones que se tomen en el Congreso o en el Poder Judicial o en el gobierno, porque nosotros también tenemos aquí una capacidad convocatoria, pero no se trata de hacer un pulso en las calles, porque para eso estamos elegidos en el Congreso, para el trámite sereno de las leyes y las instituciones para las decisiones que deben tomarse en su interior. En el mismo sentido, el presidente del Congreso, Iván Name, se refirió a los cambios en el gabinete al no considerarlos dinámicos ni ejecutores, teniendo en cuenta los problemas que han tenido algunos ministerios en la ejecución presupuestal de sus respectivas carteras. Los cambios en el gabinete es una facultad discrecional del señor presidente y no vamos a interferir en ellas, pero tampoco podemos dejar de pensar en recomendar un gabinete mucho más dinámico con una capacidad de ejecución, porque una de las cosas más valiosas de una sociedad y del ser humano es el tiempo. Los que apuesten al fracaso, pues están apostándole equivocadamente y erróneamente a la frustración de una época. Y va pasando el tiempo y los presupuestos y la misionalidad institucional deben cumplirse. Nosotros no vemos un gabinete dinámico ni ejecutor, de tal manera que ojalá que el presidente revise los miembros de su gabinete para que pueda dinamizar su trabajo. Finalizando, el presidente del Senado, Iván Name, aclaró que la decisión de su partido para declararse en independencia se realizará con el Pleno de la Alianza Verde en un congreso que será llevado a cabo por la bancada próximamente. Para Voces del Senado, Alexander Ariza ¿Qué pasó en redes sociales esta semana lo más trinado? ¿Qué dijeron los congresistas? Los senadores Geraldine Ávila les presenta un resumen. En lo más viral de esta semana tenemos las declaraciones dadas por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. En respuesta a la ola de inseguridad que vive Bogotá, la senadora publicó en su cuenta de Instagram un video donde afirma que se debe aprobar el porte legal de armas en el país. Esta publicación cuenta con más de 12 millones de likes, además de comentarios de los ciudadanos tanto a favor como en contra. Escuchemos lo que dijo la senadora. Colombia al borde del caos. Ya es costumbre que todos los días atraquen un restaurante, una cafetería, un bar en Bogotá. Claudia López dejó destruida la ciudad diciendo mentiras cuando degradó a la Policía Nacional. Y el alcalde Galán, ya lleva dos meses, tiene que ponerse las pilas porque las tecnologías de información están allí. Devuélvale en honor a la fuerza pública. Utilice también a las fuerzas militares para que controlen la ciudad. Devuelva el porte de armas. ¿Por qué no hacemos entre todos los partidos que defendemos la seguridad y la autoridad un proyecto de ley? Lo hemos presentado varias veces, pero la izquierda lo hunde. Y todos los progres y todos esos que presumen que es que hay que desarmar la sociedad porque vamos a hacer la guerra. No. Los países más seguros del mundo tienen porte legal de armas. El derecho a la vida es también el derecho a la legítima de fin. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos aquí en Voces del Senado. De esta manera llegamos al final del espacio informativo del Senado de la República. Gracias en nombre de Iván Name Vázquez, el presidente de la corporación. También en nombre de Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Enrique Castañeda, Diana Morales, Alexander Arisa, Geraldine Ávila, Juan Carlos Martínez, Hernando León Vanegas, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto. Les extendemos cordial invitación para el próximo fin de semana cuando volveremos aquí a la Radio Nacional de Colombia con más Voces del Senado. Hasta entonces. Permiso. Gracias.